Más de 50.000 rusos se estacionaron en la Plaza Roja y otros sitios de poder en Moscú para manifestarse contra las elecciones que le dieron el triunfo a Vladimir Putin. Ellos siguen la tendencia a los indignados de Europa y Estados Unidos, pero Putin asegura que están siguiendo a Hillary Clinton, que fue la primera en hablar de fraude electoral. Más de 50.000 personas han salido a las calles de Moscú y otras ciudades en Rusia exigiendo que se repitan las elecciones legislativas donde ganó el partido Rusia Unida, que es liderado por el primer ministro Vladimir Putin. Los manifestantes aseguran que hubo un fraude electoral por parte del partido de Putin y que lo único que piden es el derecho a tener unos comicios de verdad y otros piden la renuncia del primer ministro. Desde que el domingo se dio como ganador al partido oficialista, la polémica estalló según Putin por las declaraciones de la secretaria de Estado de Estados Unidos Hillary Clinton que dijo que las elecciones en Rusia no habían sido libres ni justas y que los ciudadanos merecen que se investigue un fraude electoral. Putin ha manifestado que la oposición tiene todo el derecho a expresarse, pero que si la situación se sale de control, las fuerzas militares tienen la orden de frenar estos actos.